Música Porque a estas alturas mi papá ya debe de estar muy débil No sabemos si siga con vida Ya fuimos a la CEMEFO también También fuimos a Cruz Roja, hemos estado marcando del diario También fuimos a los hospitales generales Pero pues no, no ha habido suerte La casa de la familia Martínez Ortiz se siente vacía desde el pasado 28 de diciembre de 2023 Aquí reina la angustia y la tristeza debido a que don José David Crispín Martínez, de 73 años de edad, está desaparecido Aquel día, alrededor de las 12 horas, salió de casa y desde ese momento su familia no sabe de su paradero El problema es que don José padece Alzheimer en un estado muy avanzado Además de hipertensión y diabetes Y necesita urgentemente su medicamento Muy angustioso porque no sabemos dónde está Si ya comió Dónde duerme Y su medicina Tiene su riñón malo Y no ha podido tomar agua ni nada Pues es un pendiente muy grande porque Dice uno Dónde se ha dormido y con este frío Sin comer bien, sin tomar agua Ha sido muy duro y la angustia de no saber dónde está Don José desapareció en la 12 Norte A en la colonia El Salvador en la ciudad de Puebla Vestía una chamarra de color verde tipo militar Y encima llevaba otra chamarra de piel color negro Además de pantalón de vestir color café Gorra negra con una estrella en el frente Y zapatos de vestir color negro Como señas particulares Ya no tiene dientes Y tiene un lunar en la nariz del lado izquierdo Si lo ven, reténganlo Mi papá es una persona muy pasiva Es muy amable Solo pido que lo retengan Y le llamen al 911 Ellos ya saben qué hacer Ellos ya tienen el boletín Ya ellos nos ayudarían a encontrarlo Si tienen la oportunidad Ofrezcanle algo de comer Porque pues lo necesitan Es lo único que pido Que se fijen bien Se fijen bien en la foto Que se fijen bien en sus alrededores De sus negocios, de sus casas Nos dicen la última vez que lo vieron Que ya no tiene la chamarra negra Yo creo que o se la quitó o se la quitaron Ya nada más lleva la verde La gorra negra Y ahora sí que con la estrella Y el pantalón color ladrillo La familia Martínez Ortiz Solicita el apoyo de los poblanos Para dar con el paradero De don José David Crispín Martínez La última vez que se le vio Fue en la colonia Toltepec Cerca de la colonia Clavijero En la ciudad de Puebla Cualquier información sobre él Comuníquese inmediatamente al 911 O a los números 22-12-83-81-42 22-22-14-6402 O 22-22-14-6405 Su familia se lo agradecerá Con imágenes de Jesús Rodríguez Informo Paranoti 13 Monserrat Navedo Monserrat Navedo